Sí, arrancamos con Yolanda Andrade, quien pues ya está en sus actividades normales, ha estado en su programa de televisión en Unicable, Monse y Joe, en este programa donde comparte con su expareja Monserrat Oliver. Y bueno, pues hay varias cosas que hablar de lo que dijo Yolanda Andrade a través de su programa, dando pues testimonio de lo que ha sido este estado de salud delicado que ha tenido en los últimos meses, que ha sido muy complicado para Joe. Y bueno, dice, quiero decirles a las personas que estén enfermas, que se sientan mal, que se sientan comprendidos, porque hay momentos de desesperación, de depresión, de muchas cosas que a mí en lo personal me han pasado y yo le deseo de todo corazón a la gente que se siente mal, que de verdad los comprendo. Me da mucho sentimiento, pero los comprendo y es algo que es bien desesperante. Gracias a mi familia, a mis amigos, a mis seres queridos, porque he pasado unos momentos difíciles, pero ahorita ya me estoy sintiendo mejor cada día. Fue lo que dijo Yolanda Andrade, quien conmovida da un mensaje a sus seguidores. Además, también en el programa de Monce y Joe hablaron sobre aquella época en donde las personas públicas, las figuras públicas de la televisión abierta no podían revelar quiénes eran sus parejas si eran del mismo sexo y cómo las cosas han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo hoy Wendy Guevara, a través de la Casa de los Famosos, da visibilidad a este tema. Y de eso hablaban, cómo los tiempos son distintos. Al final de cuentas, ellas son de otra generación, a la de Wendy, ¿no? Hoy Wendy habla de todo abiertamente y se ha dado un paso muy importante en la televisión abierta, el hablar sin juzgar. Ayer alguien me decía algo muy cierto, un amigo me decía, es que hay que entender que Wendy, el público, él la ve, ya no como una mujer trans, ya no como una mujer en transición y nada. Él la ve simplemente es Wendy. O sea, para el público es Wendy. No importa si nació, porque ahorita vamos a ese tema, no importa si nació mujer, si es una mujer trans, no importa, es Wendy. Y la gente la valora por las cualidades que tiene. Pero eso no pasaba antes. Entonces, cuando Yolanda y Monce, y tú me platicabas un día, que a ti te habían contado que ellas, en lo que era, si no había una cámara, ellas siempre se abrazaban y se besaban. Ah, sí, me contó un amigo que trabajaba en Ex aquí hace muchos años, que vinieron aquí a Juárez y no se, pues no se limitaban a expresarse su amor en las cabinas, por ejemplo. Julio, cuando estaban ahí trabajando. Claro, o sea, lo que no hacían era en el programa, o sea, ya ante una cámara, ¿no? Pero ellas evidentemente, pues nunca negaron su relación. No, no la negaban. O sea, no es que anduvieran ahí besándose todo el tiempo, pero pues eran una pareja y se portaban como tal. Por supuesto. Y, pero ellas dicen que en Televisa les pidieron no revelar su relación sentimental. Les solicitaron no decirlo. Ellas lo acaban de comentar en el programa de Monce y Joe. Por eso hablan de esta libertad 2023 que no existía hace algunos años. Es decir, ellas no se querían ocultar, las ocultaron, que fue distinto. Las cosas están cambiando, las cosas han ido cambiando de forma paulatina. Ahora Televisa hasta lo, no, lo, pero eso han ido cambiando, pero muy poco. O sea, no es que ya se ganó la batalla. Siguen los crímenes, sigue el odio, y en la misma casa hay una persona que le dice tú no eres una mujer. Claro, sí, claro, pero ahora sí que lo que están cambiando son las reglas de la televisión, ¿no? Porque en el caso, por ejemplo, el otro día, hubo todo un bloque hablando de Apio y Jorge, con una gran libertad de que si Apio quiere, que si... Y del novio de Apio y del novio de no sé quién, de Marlon, el novio de... Y eso en Big Brother 1 se ocultó muchísimo. Todo el mundo sabía que el dog era gay, pero había cosas que se censuraban, ¿no? Sobre todo cuando las relacionadas con Patricio Zambrano, etcétera, ¿no?